Vivencias Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro En Vivencias Y ya estamos con Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro Hoy vamos a hablar cuando el recuerdo duele El cerebro olvida Un espacio para dialogar sobre la longevidad Y la persona olvida recuerdos Como mecanismo de defensa Según Freud El yo consciente hace inconsciente Aquellos recuerdos dolorosos o desagradables Que causan sufrimiento Ya que el inconsciente Tiende a recordar aquello que le agrada Muy buenas tardes Gabriela, muy bienvenida ¿Qué tal? Muy buenas tardes Andrea, muy buenas tardes a los oyentes Un placer estar nuevamente con ustedes Un gusto como todos los miércoles Y qué lindo tema El olvido como mecanismo de defensa Es muy interesante Este, hablar de esto Porque creo que muchas veces No lo tenemos presente Pero bueno, es normal que para Todas las personas No tenemos recuerdos Antes de los tres años de edad Porque el cerebro en esta etapa No está lo suficientemente desarrollada Pero a partir de los cuatro años Comenzamos a desarrollar el lenguaje Y el pensamiento Lo cual nos permite Transmitir estos recuerdos verbales A las demás personas Pero bueno, en líneas generales Nadie recuerda toda su vida en detalle Siempre tenemos un pequeño grado de olvido Que se califica dentro de lo normal De los despistas del día a día Claro Pero también hay personas Que tienen Sus principales recuerdos Sus experiencias de vida Que nos sirven Esos recuerdos Esas experiencias Nos sirven para entender Quiénes somos De dónde venimos Cómo nos hemos ido construyendo En las diferentes etapas Pero también existen algunas personas Que no recuerdan Periodos completos de su pasado No recuerdan detalles De un suceso específico Incluso pueden olvidar Que vivieron algo Y a esto es lo que se le llama La amnesia disociativa Y a mí me parecía muy importante Como tú bien decías Freud Habla de ese tipo de olvidos Pero me parecía muy importante Traerlo en esta columna Porque este tipo de olvidos Es muy diferente A los olvidos causados Por alguna patología Como la que hemos hablado En algún momento Como el Alzheimer Un ACV Un trauma cráneo encefálico Y algo que me ha pasado mucho En la clínica Trabajando con personas mayores Y que también lo leí En los estudios Pero luego lo pude comprobar Empíricamente Es que muchas veces Las personas al ir haciéndose mayores Comienzan a sentir La necesidad de cerrar ciclos De cerrar ciclos vitales Y algunos de estos ciclos Pueden estar marcados Por algún evento doloroso Por un duelo Por un abuso Un abandono El presenciar un crimen Algún hecho De carácter muy traumático Y que en el momento En que sucedió Estas personas No poseían la madurez Las herramientas O la fuerza Para comprenderlos Para poder aceptar Esa situación Y superarla Y a medida que se van Haciendo mayores Esto aflora Claro Y comienzan a sentir Esa necesidad De resolver De compartir De sacar afuera Durante mucho tiempo No tienen esa posibilidad Y están olvidados Pero muchas veces En diferentes etapas De la vida Se puede dar Pero bueno En las personas mayores Cuando ven acercarse El fin de su vida Muchas veces comienzan A salir este tipo De situaciones Y en la terapia Muchas veces Lo traen O se lo cuentan A algún familiar Algún nieto Algún bisnieto De eso que hemos hablado Esas situaciones familiares Que no están resueltas Y bueno Cuando comienzan A sacar este dolor afuera Que tuvieron durado Mucho tiempo Se dan cuenta Que no lo podían Recordar conscientemente Que recién ahora Con el paso del tiempo Con la madurez Con la fortaleza Que vamos adquiriendo Sienten la necesidad De decir Que fue lo que les pasó Esto es lo que se llama La amnesia disociativa Y que bueno Que se diferencia De otras formas De amnesia Claro Porque le dice Gabriela Esta amnesia disociativa Puede también Presentarse Solo en la terapia Lo podés diagnosticar O también Como parte Viste que los sueños Dicen muchas cosas De pronto En algún sueño Se puede dar parte De estos sucesos Patológicos Que fueron reprimidos Se puede dar Se puede dar A través del sueño Se puede dar A través de alguna situación Que tenga alguna similitud Que comience a hacer aflorar Se da mucho en la terapia Cuando la persona Por ejemplo Si sufrió Algún tipo de abuso sexual No logra desarrollar Una relación de pareja Sexualmente saludable Y muchas veces requieren Ayuda para comprender Que fue lo que pasó Para comprender Quienes eran Los culpables De que esto se diera Cuál era su rol En esa situación Por qué no pudo hacer nada Y por qué Ahora Tiene Por ejemplo Puede tener el rechazo A tener relaciones sexuales Traigo este ejemplo Porque es Sí, sí Es bien gráfico Exactamente Y además Suponte que La persona fue abusada De niño O sea De pequeño Quizás Hasta por eso mismo Que decís Que esos tres primeros años De vida Ni se fijan Los recuerdos Tampoco Exactamente Pero todos sabemos Que aunque no se fije El recuerdo Como tal Si queda La experiencia Quedan esos remanentes De esa sensación De algo No está bien Esto me molesta Esto me incomoda Siento rechazo Claro Este Entonces digo Muchas veces En algún momento crucial De la vida Esto aflora O muchas veces Como te decía Cuando las personas Se van haciendo mayor Comienzan a tener Esa necesidad imperiosa De sacarse Ese malestar Que no entienden Muy bien Y cuando se empieza A indagar Y con diferentes Terapias Y abordajes Esto va saliendo Lo pueden resolver Y trae Muchísima tranquilidad Muchísima paz El poder comprender Qué me pasó O sea Que esta amnesia Disociativa Que hoy nos traes Es un mecanismo Del olvido Vendría a ser Es un mecanismo De defensa Que tenemos Ante situaciones Que sobrepasan Nuestra capacidad La amnesia disociativa Es la incapacidad Para recordar Una información Importante De tipo Autobiográfico Que nos ha sucedido A nosotros Sobre algún Evento traumático El olvido De ciertos Acontecimientos Vitales Que tuvieron Una carga emocional Muy fuerte Muy traumática Para esa persona Y implica Que aunque intentemos Recordar Detalles De ese suceso De dónde estábamos Con quién Qué fue lo que pasó Porque muchas veces La familia comenta O hay otro tipo De cosas Que digo Nos dan pista De bueno Pero yo En esa época Tenía cierta edad Porque no lo puedo recordar Qué pasó Tienen como una pantalla Una barrera Que les imposibilita ver Y también puede haber Es una pregunta Esto Puede haber Factores Psicosomáticos Como dolores Colitis Gastritis Manifestaciones cutáneas Que expresen Parte de este problema De esta amnesia De este olvido Sí Se somatiza Bueno Como tú bien traías A Freud Freud dice esto Que bueno El inconsciente Puede reprimir Pero bueno El inconsciente También tiene como Pequeñas fugas Y de ninguna manera Eso es como Una olla a presión Tiene pequeñas fugas ¿No? Digo Porque si no Explota Y puede somatizarlo Puede somatizarlo De diferentes formas Determinadas situaciones Le producen alergia Le producen estrés Ansiedad Rechazo Todo este tipo de cosas Es muy común Que suceda Y bueno Como les decía Todo este fenómeno De la amnesia disociativa Aparece justamente Ante acontecimientos De este carácter traumático Violencia Accidentes Catástrofes Personas que han pasado Por un huracán Por una guerra O sucesos De esta índole Y que muchas veces Pueden manifestarlo Como tú decías A través de cuestiones Sintomáticas O como estrés Postraumático También lo puede manifestar Por ejemplo Algo muy común Para ejemplificarlo Como tú traías De un niño Que sufre abuso Por ejemplo En un caso Un niño Que llega a su padre A su casa Como muchas veces Borracho Este niño Ya sabe Que es lo que va a pasar Después de esto Porque ya ha vivido Esta situación Y sabe que Huir O protestar No es la solución Porque simplemente Va a incrementar El enojo La ira De su padre Entonces En este momento Se produce Una disociación Cuando el miedo El terror Y la incapacidad De poder hacer algo El niño disocia Su cuerpo Se mantiene allí Pero él está Él se puede imaginar Que está en un parque Que está caminando Que está en la plaza Que está en otro lugar Disocia Mente-cuerpo Para poder En ese momento Sobrellevarlo Entonces ¿Qué pasa? Al hacer esta disociación En su recuerdo De alguna manera Él lo anula Y bueno Si esto se repite La disociación En algún momento Actúa como un amortiguador Como un salvavidas Para este niño Claro Pero Se puede volver crónica E incluso patológica Cuando la persona Usa este mecanismo Para todas las situaciones Que no logra manejar Porque bien sabemos Que tenemos que tener Un grado de esfuerzo Para poder superar Los obstáculos En la vida Los duelos Los diferentes Situaciones que vivimos Que nos van a pasar Y que son inherentes De la vida misma Claro Entonces esta es la manera De entender un poco Ese tipo Ese tipo De disociación El problema Con este tipo De defensa Es que si se repite Mucho en el tiempo Puede fragmentar La mente Creándonos Sufrimiento E impidiéndonos Justamente Superar Este tipo De traumas Y va mucho Y va mucho más allá Que el olvido Común Este tipo De amnesia Como les decía Es para situaciones Que realmente No podemos manejar En un determinado Momento No tiene nada Que ver con las amnesias Que hemos hablado De Alzheimer O de esos olvidos Cotidianos También recuerden Que este tipo De amnesia disociativa Se puede dar En tiempo presente Se nos puede pasar A cualquiera De nosotros A través del consumo De sustancias Ya sea de alcohol O de sustancias tóxicas Se da Muchas veces Hemos escuchado Que alguien dice Uy tomé tanto ayer Que no me acuerdo Ni que hice Este tipo De amnesia disociativa Se da por sustancia Pero es diferente Del que habíamos traído Para charlar Un poquito hoy Claro Pero hay que tener cuidado Entonces Porque es bravo Esto de no Recordar Esta amnesia Que generada Por sustancias También puede traer Graves problemas Aunque sea Otro tipo De amnesia Puede ser También peligrosa Puede ser Muy peligrosa Y sabemos Que también Puede tener Consecuencias Sobre la parte Neuronal De las personas El exceso De alcohol O de algunas Sustancias tóxicas Puede llevar A la muerte De las neuronas Y acelerar Esos procesos De deterioro Cognitivo Muchas veces En estas situaciones En las que estamos Al límite Como decíamos En un caso De abuso En un caso De una tragedia De este niño Que era golpeado Relativamente Por su papá Se da Algo que se llama Que se desencadena Que es una hormona Que es el cortisol Que produce justamente esto La lucha O la huida Es como un mecanismo Es como un mecanismo De supervivencia Ante una situación Es de lo más primitivo Que tenemos Porque todos tenemos Ese instinto De supervivencia O luchamos O huimos Si no podemos El cerebro Este mecanismo Este mecanismo De huida Acá tengo una pregunta Gabriela De Esther Que nos pregunta Dice Buenas tardes Es tal cual Uno olvida Lo que no tolera Lo que duele mucho Pero en algún momento Recuerda Dice ¿Se recuerda? Pregunta Esther ¿Cuando se superó El dolor O puede aparecer Por algún otro Tipo de motivo? Y nos agradece Esther Gracias Esther Por la pregunta Muchas gracias Esther Es muy pertinente Tu pregunta Muchas veces Hay situaciones En las que debemos Como les comentaba hoy Si tenemos Una relación De pareja Y no podemos Consumar Completamente Esa relación O si por ejemplo Tenemos miedo A ir a un determinado lugar O estar con un determinado Familiar Nos produce rechazo Y no sabemos Por qué Muchas veces Son situaciones Que nos hacen sentir Incómodos Mal Tensos Y que bueno Buscamos ayuda Y a veces puede ser Un evento Muy puntual Que desencadene Todo este recuerdo Y como dice Esther Algunas cosas Que debemos de tener En cuenta Para saber Si padecemos De este tipo De amnesia Es tener en cuenta Si tenemos Periodos grandes De nuestra vida En los que no recordamos Por ejemplo Si no recuerdo Que me sucedió Entre los 9 Y 12 años ¿Qué me pasó? Algún recuerdo Todos tenemos No completo Porque bueno No seríamos tan memoriosos No seríamos Como funes El memorioso Pero bueno Tenemos que tener Mojones puntuales De nuestra vida Si no los tenemos Debemos indagar A ver qué pasó Si estamos en un lugar Y no sabemos Cómo llegamos allí O si ese lugar Nos produce rechazo Indaguemos A ver por qué Si en algún momento De nuestra vida Nos encontramos Un objeto O algo que no reconocemos Y que está dentro De nuestras pertenencias Debemos averiguar Por qué Eso está allí Debemos pedir rápido Hora para ir a terapia Me parece Si pasa algo de esto Lo primero que tenemos que hacer Es sacar una hora urgente Sí Es muy importante Estar presente Porque todos Interiormente Sabemos Que algo no está Del todo bien Y la terapia Ayuda a entender El porqué de la amnesia Si está relacionada Con haber sufrido Un trauma O es un trastorno Límite de personalidad Porque también Se puede dar En un trastorno Límite de personalidad Que es otra cosa Pero bueno Existen muchos Recursos terapéuticos Y herramientas Que nos permiten Abordar este tipo De amnesia disociativa Que implican Ayudar a la persona A situarse en el presente Con las herramientas Que tiene hoy Con las fortalezas Y de alguna manera Desconectarse emocionalmente Anestesiarse De sus vivencias dolorosas Y poder observarlas Y comprenderlas Como un observador Para de esa manera Poner cada cosa En su lugar Para saber Cuál era mi rol Allí Yo era la víctima Yo no era el culpable Yo no soy el que Tiene que tener vergüenza Yo no soy el que Se tiene que esconder Yo fui la víctima Y eso es muy importante A todo esto Te quisiera consultar Gabriela Tú estás hablando Del olvido De la amnesia disociativa Hoy ¿No? Pero me viene A la mente Pensar Con todo esto Que estás diciendo La memoria Cuán fiable Es nuestra memoria ¿No? Porque los recuerdos De alguna manera Están formados Por lo que recordamos Y por también Lo agregado Lo que nos han contado A veces se mezcla Eso ¿No? Es fascinante Esto que tú traes Andrea Porque es todo un tema Para las ciencias cognitivas La memoria No es fiel La memoria La construimos La reconstruimos La destruimos Y la volvemos a armar Continuamente A lo largo De nuestra vida Claro Hay situaciones Muy puntuales ¿No? Pero la volvemos A construir Y le vamos poniendo Siempre algo Por eso muchas veces En las investigaciones Policiales Dicen Que si la investigación No se hace En las primeras horas Eso se va mutando Porque se va tiñendo De aquello que escuchamos De lo que nos parece Se va pegando Con otros recuerdos Con otras emociones Y se va modificando Pero es normal Que sea así Es esperable Sí Es importante Que recordemos Bueno Quienes somos Quienes son nuestros padres Donde crecimos A que lugares estudiamos Quienes eran nuestros amigos De ahí Podemos decir La cena de navidad Del año 2021 Fue así o asado Comimos asado Comimos pavo Y capaz que En 20 años Digo no Ese día comimos canelones Porque Pero bueno Cosas que son intrascendentes Los recuerdos Van mutando A lo largo de nuestra vida Pero bueno Esto que les quería dejar hoy Es que si en algún momento Sienten este tipo De sensaciones E intuyen O sospechan Que hay algo Que ustedes no pueden recordar Busquen ayuda Indaguen en su familia Busquen fotografías Pregunten Y si no logran Obtener esa respuesta Busquen terapia Porque hay mucha ayuda Para este tipo De situaciones La terapia MDR O la hipnosis Son sumamente eficaces Para abordar Este tipo De eventos Que este Abordar esto Solucionarlos Dejarlos en el pasado Darles el lugar Que tienen Nos permite Seguir adelante Y seguir creciendo Y siendo felices Así que esto era Lo que les quería traer En el día de hoy Es más que pertinente E importante Estar atentos Porque lo que Trajiste hoy A veces quizás No seamos conscientes En forma conscientes De estos olvidos O por qué Ciertas situaciones Nos generan rechazo Está muy bien Estar atento A todos estos Aspectos Que has mencionado Y bueno Pedir ayuda Terapéutica Si es necesario ¿No? Así es Tratar de solucionar Para poder seguir Creciendo Y seguir adelante Y les quería comentar Ya que vamos cerrando Que para el próximo miércoles Vamos a hablar De relaciones narcisistas Qué interesante Bueno Acá nos anotamos todos A ver Son relaciones De alguna manera Que tienen que ver Con la vida De todos nosotros Y que Este Nos Nos marcarán De alguna forma Y lo averiguaremos El próximo miércoles Un placer Gabriela Como todos los miércoles Y no sé Si te quedó Algo De hoy Por redondear O decir Básicamente Hoy les transmití Un poco en general De lo que es esto Y bueno Creo que Si alguien tiene Alguna duda Algún oyente Bienvenido En cualquier momento Podemos volver a abordarlo Perfecto Muchísimas gracias Un placer Un placer Como todos los miércoles Y nos reencontramos El próximo miércoles Un gusto Muchísimas gracias Buena semana para todos Igualmente para ti Vivencias